Y tengo repollitos bebé, zanahoria, calabaza, echote, no, achayote, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, los palitos esos verdes, ahorita se los enseño. Le puse mantequilla, pimienta, limón y un poco de cúrcuma. La otra vez solo le puse pimienta regular y mantequilla, pero ahorita no tengo pimienta regular, por eso le puse sal, pimienta. Lo meto en la airfryer y está en el rostizado, ahí lo dejo porque queda bien doradita, bien crujiente, súper deliciosa. Y ahí lo voy a dejar, se me manchó de cúrcuma, ahí lo voy a dejar y van a ver qué rico sale. Bueno chicas, ya salió y sí queda tostadita, pero la zanahoria queda blandita también. No sé, o sea queda como tostadita por encima, pero por ejemplo la zanahoria que es lo más duro, salud, pues queda blandita. Y sabe deliciosa.